Nos vamos directamente hasta el hospital de Medina. Cinco ingresados en planta, como pueden ver ustedes, uno más que en el día de ayer. Cada día que vamos hablando de este tema, tenemos que sumar un nuevo hospitalizado en planta. Cinco hospitalizados en planta. Aquí llama la atención que si comparamos, por ejemplo, con Zamora, tenemos los mismos hospitalizados en Medina que en una capital como Zamora. Ahí están los datos. Nos vamos precisamente hasta las PCRs que se han realizado en el día de ayer. Como pueden ver ustedes, ocho de junio, día de ayer, total de positivos, dos. Dos positivos por PCR. Aquí por lo menos hemos visto cómo se ha reducido un poco el número con el día anterior, ya que tuvimos que contar ayer en total siete. Hoy contamos dos. Y por último, nos vamos a las PCRs realizadas. Aquí los datos, cuando menos, también son significativos. Total de PCRs realizados, 9.547. Se han realizado 11 PCRs de ayer a hoy. Y aquí arroja un dato de tres positivos. Antes os contaba dos, aquí tres, porque ayer dábamos 2.330. Y hoy tenemos 2.333. Bueno, pues tres positivos. Aquí arrojan el Centro de Salud de Medina del Camp. Esta es la última hora que les podemos contar del coronavirus en la Villa de la Feria.